La escasez de enfermeros es mundial, sin embargo al mirar lo que sucede en el continente, un informe reciente de la Organización Panamericana de la Salud, reveló que Argentina tiene una de las tasas más bajas de enfermeros por habitante de la región, con 4,24 enfermeros cada 10.000 habitantes. En relación con otros países, por ejemplo Chile tiene 22 cada 10.000 habitantes, Paraguay 14,6 enfermeros, Uruguay 18,9, Brasil 7,1 y Bolivia 5,1. Entre los países que mejor están figuran Estados Unidos con 111,4 enfermeros cada 10.000 habitantes, le sigue Canadá con 106,4 enfermeros por 10.000 habitantes. Por debajo de Argentina solo hay tres países, Honduras y República Dominicana con 3,8 enfermeros cada 10.000 habitantes y Haití con 3,5 enfermeros. En Argentina hay 172.500 médicos en actividad, 192.829 enfermeros, lo que da una tasa de 1,2 enfermeros por médico, según datos del 2016. El mercado laboral en el sector de enfermería en la Argentina presenta diversos problemas, si bien es cierto que una carrera con salida laboral asegurada. Por otro lado, la precarización laboral y los magros salarios atentan contra el mismo mercado que necesita más trabajadores. La enfermería es una profesión muy desgastante desde el punto de vista físico y psíquico. Trabajamos con el dolor y la muerte todos los días. Es una elección muy particular, por eso muchos se frustran. Esto agregó Gustavo Díaz, presidente de la Federación Argentina de Enfermería. Argentina tiene muy pocos enfermeros por habitante y buscan duplicarlos para 2020.